Ay, que increíble, estoy manejando este carro Chicos, ese es Sonic ¿Qué hace Sonic acá? Sonic, Sonic, llegó a la ciudad Ay, sí, ah, miren, su casa es azul Se metió ahí a su casa, seguro es su casa, sí, 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 sí Tengo que contarle a Spartor que Sonic está en la ciudad ¡Spartor! ¡Ay! Estaba diciendo que estaba manejando bien esto Y la verdad es que cada vez manejo peor ¡Spartor! ¡Ay, Spartor! Ay, debe estar en su casa, a ver, voy a Voy a bajarme de aquí, ¡Spartor! ¡Spartor, Spartor! ¡Ey! ¿Qué haces en mi casa? ¿Qué haces en mi casa? Estoy buscando mi moto Pero como tienes tantas, ya ni sé cuál es Estas son mis motos, tus motos deben estar en tu casa No, solamente está mi... Bueno, eso no importa, no importa tu moto, lo que sea Escúchame, me, 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 te quiero contar algo ¿Qué? Mira, antes que nada, me pongo aquí para que se vaya la lluvia Pero, escúchame, tú también deberías meterte aquí, aquí, esconderte para que se vaya la lluvia Yo voy, yo voy, pero ya se va a ir la lluvia, la lluvia es buena Ah, sí, pero primero uno, primero uno se pone abajo para que no se moje y luego vemos si es que se va, ¿entiendes? Porque no te queda emocionado Pero es que la lluvia es buena Sí, 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 pero te lo metes fuera, escúchame Estaba, estaba, estaba por allá Dime, dime Y vi una casa azul Y vi que Sonic se metió a esa casa Y yo creo que Sonic vino al pueblo Sonic 2, la película Pero... No, no creo Sonic no viviría por aquí Es un pueblo fantasma ¿Cómo que esto es un pueblo fantasma? ¿De qué estás hablando? Sí, es un pueblo... Mira, apenas pasa Spider-Man ahí No es un pueblo... No es un pueblo fantasma, Spartan Es nuestro pueblo Solamente que aparecen las personas cuando tienen que aparecer Ah, entonces dices que se quedan dormidos en sus casas No, hacen las cosas que tengan que hacer ¿Sabes? Ya, ya, entiendo, entiendo Sí, tienes tanto tiempo aquí, de verdad Sales con que es un pueblo fantasma Es que así lo quiero llamar Ey, sería un buen nombre, ¿eh? No, no sería un buen nombre No Oye, pero el tema ¿Cómo que Sonic está aquí? No, no 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 No, Spartan No Mírame Mírame, básicamente No Te miro, te miro Te estoy mirando Te estoy mirando Escúchame Entonces, yo creo que Sonic 2 la película está aquí Está aquí en el pueblo Pero no ¿Cómo piensas que va a estar aquí? ¿Qué sí? Seguramente te has confundido con una... No, me he confundido con nadie Te apuesto, te apuesto, te apuesto, te apuesto ¿Qué me hace, mi amiga? Te apuesto del Star Wars Craft que es falso Ya te apuesto que no, mira Voy a subir aquí en mi carrito Tú súbete la moto Y ven, sígueme ¿Ok? Sígueme Yo voy Te sigo, te sigo Ven, 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 pa' aquí Despacio a que te caes ahí en el hueco como ese carro Ven, sígueme Es por aquí, es por aquí, es por aquí, es por aquí Mira, 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 mira Aquí, aquí, ven, ven, ven Sígueme, sígueme ¿Dónde estás? ¿Esparto? Ya voy, ya voy Ya estoy llegando Pues sí Después sí Estaba chistoso Espera, espera, espera Espera ¿Qué pasó? Quédate en la puerta Ok, en la puerta de qué Pero Esparto, ¿de dónde me estás hablando? Te perdí Esparto, ¿hacia dónde te fuiste? Esparto Estoy atrás de los arbustos Estoy atrás de los arbustos ¿Qué haces atrás de los arbustos? Es que se me acabó la gasolina Ah, ah, ok ¿Cómo que? A ver No seas mentiroso Si tiene gasolina ¿Qué estás haciendo? No sé Vamos, vamos Vamos, vamos Eres muy raro Es verdad Es verdad Esparto Ese es Sonic Es Sonic Es Sonic Es Sonic Sonic, Sonic, eres tú Sonic Eres tú Eres el verdadero Sonic O no eres el verdadero Sonic Eres o no eres Sí, soy el verdadero Sonic Ah, ah, hola Eh, Sonic ¿Cómo, cómo estás? Eh, te vimos Bueno, yo te vi por aquí Y me debes el reto, ok Y yo te vi por aquí Y este El, mi mejor amigo Casi algo No, no, no No sabía No me creyó Y pues venimos a ver De que, pues, si estabas aquí Y esa es tu casa ¿Qué es esto? Eh, acabo de llegar Mira, está hermosa Mi casa está de azul Y por aquí yo Jeje Eh, sí Nos damos cuenta que está azul Por eso estaba diciendo que es tu casa Porque está azul Y tú eres azul ¿Sabes, Sonic? Oye, oye ¿Qué pasó? Hola ¿Qué pasó? Que nos den autorrefos Ah, sí, es cierto Oye, Sonic Nosotros somos muy fan tuyo Porque estaba a punto de salir tu película La dos Y la verdad es que Es que no, no, no Nos pone muy así Emocionados De que tú estés por aquí Por este pueblo No se preocupen, chicos Más bien Ya que estoy Ya que estoy por aquí Y como soy nuevo en la ciudad ¿Por qué no se vienen en la tarde Para tomar un té o no sé? ¿De verdad nos invitas a Espartor y a mí? Claro, claro Sí, soy nuevo Y soy de las personas Soy de las primeras personas Que conozco de este pueblo Así que Están invitados Pues sería muy genial Entonces en la tarde Venimos, Espartor Venimos entonces Me muero Sí, dices Eso creo que Quiso decir que Espartor Sí, que sí Venimos en la tarde Y Sonic, ¿ok? Ok, mira Nosotros ahorita Nos vamos a ir Y regresamos en la tarde Con ustedes ¿Ok, Sonic? Sí, sí Los espero Los espero Ok, listo Adiós, Sonic Vente, Espartor Corre, 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 corre Eso fue lo mejor Que no pudo haber pasado Yo te dije Yo te dije Yo te dije Que Sonic estaba allí Yo no te debo nada, ¿eh? ¿Cómo no me debes nada? Hicimos el reto No Claro que sí Claro que sí Yo dije que sí iba a estar, ¿eh? Ah, mira Déjate de tonterías Y vamos a casa Que tenemos que alistarnos Y luego de terminar de alistarnos Tenemos que ir otra vez allí Porque va a ser La mejor tarde de nuestras vidas Vamos a terminar Con Sonic 2 Sonic 2 Creo que voy a cambiar de vehículo No, yo creo Yo creo que te vas a quedar Con ese vehículo Porque para ti está perfecto Tonto Bueno, ya Escúchame ¡Ey! ¿Qué te pasa? No me pasa nada Yo no te golpeé Fue Sonic con su ultra velocidad Ah, sí, tonto ¿Verdad? Bueno, ya Ve a mí hacia tu casa Nos vemos en la tarde No te vayas a demorar, ¿ah? Porque tenemos la cita Sí, sí No te preocupes Tú tranquilo Vaya nervioso Ay, yo creo que Espartor Se va a demorar O algo así Porque siempre es un tonto Y no Uy, que mi porte está abierta Porque siempre es un tonto Y hace cosas que no debe hacer Y así Y yo creo que sí Bueno, no pasa nada Voy aquí Voy a Voy a Voy a ver que me voy a poner En la tarde, chicos Porque estoy muy emocionada Ya terminé de ponerme Lo que voy a llevar hoy Y es que miren Es un trajecito nuevo Ustedes dirán No es el nuevo Es uno que ya tiene siempre ¡No! Es mi trajecito nuevo Pero no pasa nada Ya estamos listos Para ir a ver a Sonic otra vez Y ya es de tarde Y ahora sí Va a ser la mejor noche Tarde de nuestra vida Voy a llamar a Espartor Para ver si ya está Porque habíamos quedado Que teníamos que estar A estas horas Ah, voy a llamarlo A ver ¡Aló! Espartor Aló, aló ¿Qué pasó, Mora? Ya estás listo Porque yo ya estoy lista Acá al lado de mi carrito Para ir a la casa de Sonic Mira Ya estoy casi lista Sino que se me quedaron Unas tareas pendientes Entonces Si quieres Ve adelantando A la casa de Sonic Y ahí te alcanzo Oye, pero eso es maleducación Espartor Dijimos que íbamos a llegar temprano Sí Pero es que se me presentaron Algunas tareas Entonces No demoro No demoro Lo cumplo y voy Bueno, está bien Pero no demores mucho Que yo ya estoy yendo para allá Dale, dale Yo te alcanzo Ok, ok Ay, bueno, ya está Vamos en el carro, chicos Estoy súper emocionada Porque soy súper fan De su película Ustedes han visto su película Yo todavía no la veo A mi hija Todavía queda cerca Lo mejor de todo Es que queda cerca Voy a poner mi carrito por aquí Me bajo por aquí Y a ver si ¿Qué onda? ¿Qué tal la cosa? Ay, ¿quién es ella? Eh, ¿Hola? Hola Hola ¿Quién eres tú? Tú Sí Tú debes ser la La persona que invitó a Sonic Sí, sí, sí Yo soy Y bueno Y también estaba Spartor Pero Spartor Viene en un ratito Porque se hizo tarde Porque creo que Raptor le dijo Haz una tarea Que te falta Y pues eso Está llegando tarde Por eso ¿Me entiendes? Estoy aquí Espera Sí, sí Pasa Oye Pero como que Si te está trabando En la voz O algo así No sé Sí Lo siento Es que Por el viaje Me lastimó la voz Ah, sí No, no te preocupes Pero Esa es tu casa Qué bonita Sí, sí La verdad Sonic eligió un buen color Sí Yo creo que azul Como él ¿No? Y qué tal Qué tal el día Qué tal todo Pues un poco cansado Porque tuvimos que Desempacar algunas cosas Como verás Sonic está en el segundo piso Así que no demora Más bien Espéralo aquí Que vague Sonic Y mientras yo voy a hacer Algunas compras En el mercado Ya vengo No te preocupes Un gusto Adiós Amy Ay, qué bonita es Es muy bonita Y es muy buena gente Ay, pensé que me iba a ofrecer Algo de tomar Porque estoy con mucha sed Pero no me ofrecer Estoy voy a esperar A que llegue Sonic Para ver si él Sí me ofrece algo A ver ¿Dónde estará? De hecho me dijo Que está en el segundo piso Chicos Pero yo no puedo subir Porque no es mi casa Tengo que esperar A que vengan Y me digan algo Porque yo no puedo estar ahí Por cierto Qué bonita está La vista en su casa ¿Ve que alguien llegó? ¡Ey! ¡Sonic! ¡Ey! ¿Cómo estás? Bienvenida ¿Qué tal? Sonic Eh, pues bien La verdad ¿Y tu amigo? Ah, lo que le dije a Amy Este Que pues se retardó Retrasó un poquito Y ya viene un rato No te preocupes Viene un rato Porque pues Entiendo ¿Y Amy? ¿Lo viste por aquí? Amy dijo que se olvidó algo Y tiene que ir a hacer las compras Por eso O sea, tiene que comprar Lo que se olvidó Ajá Y así Entiendo ¿Y qué te parece Mi casa Por dentro? Porque lo viste por fuera Pues está Bastante bonita Chiquita Pero acogedora Mira Tu cocina Tu cocina está bien bonita Y tu sala Tu comedor Está muy bonita La verdad Sí Oye Y como ya conoce El primer piso Mira, ves por ahí Al fondo Mi cocina ¿Quieres ver El segundo piso? Ah, sí A ver Ven, acompáñame Te sigo Te sigo Te sigo Este es mi humilde Segundo piso Aquí es tu habitación Uy, tienes una TV Muy grande ¿Verdad? Sí Sí, sí, sí Más bien aquí Parece sala de cine Sí, sí, sí Ya me di cuenta Y aquí Aquí es mi baño Oye, ¿tu baño con balcón O cómo? Claro Es que hay que tener Una buena vista Mientras haces el baño Sí, ya me di cuenta Oye, pues tu casa Sí está bastante bonita Sonny Que está chiquita Pero acogedora La verdad Bonita Bonita, bonita La verdad Sí, es demasiado bonita Pero ¿sabes qué es más bonito? ¿Qué? Uy ¿Sabes qué es más? ¿Qué es más? ¿Qué es más bonito? ¿Qué es más bonito? ¿Qué es más bonito? Tus bellos ojos Ay, gracias Son verdes casi como los tuyos Sí Ah, sí No me miro mucho en el espejo Discúlpame Sí Siempre ando así de velocista Entonces Sí, no te preocupes Qué mala educación Que no me No te he saludado como se debe Pero ya me habías saludado No Me presento Soy Sunny Ay, me diste creo que un beso Que no sonó Pero Sí Pero ya me habías saludado Sonic No, es que se debe presentar bien Ay Otro ¿Por qué me estás saludando? ¿Qué te parece si Ahorita que viene Spartan? Ay, me está llamando Spartan Espérame Ahorita Ahorita vengo ¿Ok? Son intercambios Ahorita vengo Ay, 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 que raro fue eso chicos Chicos, me sentí incómoda de que me diese dos besos en la mejilla porque supuestamente me estaba saludando cuando ya me había saludado. Voy a llamar a Espartor. A ver, tío, yo. Cuatro, cuatro, tres. Hola, Espartor. Aló, 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 está llegando, está llegando. Pero si te acabo de ver llegar, tonto. Está llegando, pues. Ay, siguen llegando, pues. Oye, escúchame. Es un cerdo. Déjalo allí. Espartor, vi. Creo que tengo que decirte algo y creo que a Sonic le gustó. ¿Cómo? ¿Por qué? Le gustan sus fans, obviamente. No, no, escúchame. Estaba aquí, hablé un rato con Amy, pero Amy se fue a comprar cosas y luego me quedé con Sonic, me enseñó su casa. Creo que se llevó a un segundo episodio. Me enseñó su casa y todo eso y cuando estaba acá, pues ya habíamos hablado, ya me había saludado. Y de repente me dice, bueno, tus ojos hermosos, te tengo que saludar. Me saluda. Y yo como, ah, pero ya me había saludado. Y me dijo, no, pues un saludo no hace daño a nadie. Y me dio otro saludo así. Y yo como... ¿Cómo? Sí. Y yo me quedé con... ¿Pero no crees que es algo sospechoso? Yo creo que le gusta, Espartor. Hay que quedarnos para averiguar. Yo creo que... ¿Pero crees que... ¿Y si Amy se enteran? Por eso, yo creo que Sonic se enamoró de mí. Chicos, dejen su like y suscríbanse para saber más sobre esto. ¿Y por qué Espartor suena a ticlas? No se olviden de dejar su like y suscribirse. Y síganme en mi redes sociales como Twitter. Y hago directo todos los días. Adiós. Adiós.